Matheus Castillo Un DJ Número 1 Durmiendo en mi cuerpo Me despieres con los dulces Tocando DJ Matheus Castillo Yo sé que se acerca el final Me llamo siempre para hablar Y no puedes empezar A los ojos no me quieren mirar Hablar con la verdad Y se te pone mal Y yo no sé a qué venido Y con la esperanza de que alargues más Es la agonía de nuestro amor Hasta que se recibe mi corazón A perderte A perderte A perderte A perderte Le llegó el final A esta relación Ya no me amas tú Aún te amo yo Ya me olvidarás Te escucho decir No voy a poder No voy a poder No es fácil para mí No es fácil para mí DJ Matheus Castillo Tocando DJ Matheus Castillo Dormiendo en mi cuerpo Me despieres con los dulces En el fin de semana DJ Matheus Castillo Desde el azul para el café Agua Santa Medianoche en mi cuarto Ella va a subir Con sus pasos acercarse Veo la puerta abrir Su vestido Su vestido color cariño Y sabanas de azul Cortinas de seda Y por su cuerpo allí Subiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Para estar en el amanecer Amiga veneno Tu amor es el fuego Me enciende mi piel Amiga veneno Tu amor es el fuego Me enciende mi piel Y por su vida noche Me dices ven Me dices ven Me dices ven Ey, 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 ey Los ojos verdes Y este Brilla para mí Su cuerpo entero Es un placer De principio a fin Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me dices ven Me despierto con su paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Tu amor es el fuego Me enciende mi piel Amiga veneno Tu amor es el fuego Me enciende mi piel Y por su vida noche En mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Tocando DJ Matius Castillo Castillo